Música Muy buenas a todos, carpi, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo diferente donde vamos a repasar las películas slasher pero de España si este vídeo os gusta, haré también este repaso a películas de México, Argentina o lo que queráis, podéis dejarlo en comentarios así que nada, vamos a hacer un repasito por el slasher español que comenzó en 1968-69 y que aún siguen haciendo, aunque tampoco hay gran cosa y lo que hay, muy bueno no es así que nada, comenzamos Música 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 El primer eslácer español ni siquiera se estrenó aquí Llegó a este país, España, en 1970 Aunque se había realizado en 1969 Y se había estrenado antes en Estados Unidos Que por cierto aquí se convirtió en una película de culto Se trata de la película La Residencia Conocida internacionalmente como The Finishing School o The House at Scrimmage Es una película española de suspense, terror y slasher Dirigida por Narciso Ibáñez Serrador Supuso su debut en el cine tras muchos años de éxitos con programas de televisión Como por ejemplo Mañana Puede Ser Verdad O La Grandísima Historia Es Para No Dormir De la que aquí tenéis un vídeo hablando de ella El elenco de la película está encabezado por Lili Palmer Cristina Galvó John Mowder Brown Mary Mott Y Cándida Lozada Está basada en una historia de Juan Tebar Y el guión está firmado por Luis Peñafiel Seudónimo como escritor de Ibáñez Serrador La banda sonora la compuso Glado de los Ríos La residencia cuenta en general con buenas críticas y opiniones Como una historia de suspense y terror gótico bien planteada y bien resuelta Esta historia nos lleva hasta un exclusivo internado femenino Marcado por una incipiente represión sexual Donde todas las jóvenes son dirigidas por la férrea mano de Miss Forno Cuyo hijo, Luis, también vive asediado por la moral radical de su progenitora Unas extrañas desapariciones de muchachas harán que una de las internas Empiece a sospechar de la directora Hasta que se descubran todos los secretos en un sobrecogedor desenlace ¿Qué secreto se escondía tras los muros de la residencia? En 1975 llegó El asesino de muñecas Ese año, un actor al que pocos conocían llamado Miguel Madrid Puso todo su empeño en dirigir una de las peores películas de la historia del cine español Y aspecto totalmente amateur, dirigida de la más terrible de las formas Y con un montaje imposible que haría enrojecer al mismísimo Hugh Ball Además de regalarnos una serie de desnudos más que gratuitos Que no tienen aporte ninguno para la trama por parte de su protagonista El actor David Rocha Quien representa a la perfección lo que viene a ser estar sobreactuado La delirante historia sobre el hijo de un jardinero que colecciona muñecas Y que fue criado como una niña Se convierte en una tarea de difícil visionado Desde el momento en el que la película Decide tomarse en serio y empezar a pasear por el camino de la vergüenza ajena En lugar de correr a través del desprejuicio y reírse de sí misma Es tan horrible esta película que Acaba enganchándote y termina siendo fascinante En 1978 se estrenó la película Trauma A la que al parecer vieron bien y necesario Añadirle el subtítulo de Violación Fatal Por aquello del marketing y esas cosas Fue dirigida por Leon Klimovsky Responsable de la noche de Walpurgis Un clásico del fantaterror Vamos, por antonomasia Protagonizada por Agatha Liss Sandra Alberti Henry Gregor Ricardo Merino E Isabel Pisano Cuenta como una perturbada Convertirá en pesadilla una noche En un parador al que llegan unos jóvenes Y un escritor a hospedarse en él El cine del destape El guiado y Hitchcock se dan de la mano En este fallido ejemplo de expo el setentero La música corrió a cargo de Ángel Arteaga Y sus críticas son generalmente negativas Mil gritos tienen la noche Es una película de terror y acción española Slasher y también estadounidense Dirigida por Juan Piquer Simón Que desde su estreno se ha convertido en una película de culto La película ocurre en Boston En el año 1982 Justo el año en el que también se estrenó Un tranquilo campus universitario Se ve sacudido por una oleada de brutales asesinatos Cometidos por un hombre Armado con una motosierra Con la que desmembra a las mujeres Y se lleva partes del cuerpo con él Investigación Algunos desnudos Mucha sangre y muchas vísceras Se dan de la mano En esta película Mil gritos tiene la noche Fue la sexta película de Juan Piquer Simón Conocido también por su título internacional como Pieces Fue rodada en inglés En Valencia Y se convirtió en título de culto en Estados Unidos País donde la cinematografía de Piquer Simón Que empezó firmando como J. Piquer Simón Y con el paso de los años Acabo siendo J. P. Simón Ha estado mejor considerada Dentro del circuito del cine de terror Que en España El guión estuvo escrito a seis manos Por el propio Simón Y Dick Randall Un afamado productor de cine de serie B La rumorología apuntó durante muchos años A que Joe D'Amato También estaba implicado en este proyecto Pero parece ser que esto no es verdad Ellie Roth Es uno de los realizadores actuales Que más se han cargado de reivindicar esta película Como el clásico que es Librado Pastor Se ocupó de la banda sonora La siguiente es Al filo del hacha De 1984 Nos encontramos con una copia descarada De ejemplos del slasher Ya clásicos por aquella época Como por ejemplo La noche de Halloween O Viernes 13 Fue rodada en inglés Su producción fue totalmente española Siendo el productor principal Nada más y nada menos Que José Frade Mientras que su director fue José Ramón Larraz Que su filmografía Encontramos cosas como Las hijas de Drácula O los ritos sexuales del diablo La película Con un mensaje tan misógeno y machista Que a día de hoy Haría escandalizar a cualquiera Nos traslada hasta Nueva Orleans Donde varias mujeres Están siendo asesinadas Por un asesino que porta un hacha Y no tiene piedad ni espíritu De la originalidad Pues no es más que una copia Muy barata de Michael Myers Que creó John Carpenter Su compositor fue Javier Elorrieta La matanza caníbal De los garrulos lisérgicos Es una película española Dirigida por Antonio Blanco Y Ricardo Llobo Se autodenomina como posiblemente La película más asquerosa Cutre y divertida De todos los tiempos Con el espíritu del cine de Jesús Franco Y debiéndole mucho a la troma Y a la serie Z en general La matanza caníbal De los garrulos lisérgicos Habla sola Tan solo por su título Manuel Manquiña T.T. Delgado Que no será la última vez Que la veamos en este vídeo César Strawberry Silvia Superstar Silvia Superstar Y Julian Hernández Encabezan el reparto De esta película En la que un grupo de jóvenes Que regresa de un concierto De heavy metal Por la madrugada Padece un accidente de coche Por el que deben buscar ayuda Pronto se toparán Con la familia Machado Quienes viven en una zona rural Dedicada a la producción De embutidos ¿Os suena algo de esto? Los jóvenes Se darán cuenta De que algo no anda bien Y se verán inmersos En una barbarie De canibalismo Sin precedentes Fue rodada Durante la semana santa Del 93 En una granja gallega La matanza caníbal De los garrulos lisérgicos Fue grabada Y comercializada Solamente en vídeo Y supone Un claro homenaje A clásicos del género Como Las colinas tienen ojos La matanza de Texas Posesión infernal Y 2000 maníacos Debido a la mala calidad Del sonido directo Registrado Durante el rodaje Fue necesario recurrir Al doblaje De todos los actores De la película La música de la película Corre a cargo De Miguel López Cubas El arte de morir Es una película española Del año 2000 Producida por Francisco Ramos Y dirigida por Álvaro Fernández Armero El guión Corría a cargo De Juan Vicente Pozuelo Y Francisco Javier Rollo En plena fiebre Del resurgir Del slasher norteamericano Llegaba esta película Con ciertos ecos Cosa se lo que hicisteis El último verano Contaba como un grupo De amigos que compartía El secreto De la misteriosa muerte De uno de ellos Nacho Era asediado Por una misteriosa figura En el momento En el que la investigación Por el fallecimiento Se volvía a abrir Cuatro años después Sergio Pérez Mencheta Fele Martínez María Esteve Adriá Collado Lucía Jiménez Y Elsa Pataki Que tocó techo en su carrera Como actriz Porque fue comida Por una jauría de perros Se convertían en las potenciales Víctimas del mejor Slasher español moderno Aunque tampoco es nada Del otro mundo Pero es que el nivel Es el que es Vingen Mendizábal Se encargaba De la banda sonora Gustavo Salmerón Lucía Jiménez Adriá Collado Elsa Pataki Sergio Pérez Mencheta Emilio Mutierrez Cava El final es importante Muy pronto entenderás El arte de morir Skull Killer En España O el asesino de la escuela En Argentina Es una película De terror española Del 2001 Fue dirigida Por Carlos Gil Zoe Berriatua Olivia Molina Carmen Morales En modo punk Y Manuela Velasco Antes de ser Ángela Vidal Fueron algunos De los protagonistas De Skull Killer Un slasher Con un título Sutil donde los haya Y con Paul Natsi En el papel De vigilante Lo que mola De esta historia Es que tiene Dos líneas temporales Una en marzo Del 73 En una noche En la que un grupo De alumnos Del Colegio Internacional De Monte Alto Decide celebrar Una fiesta En las instalaciones Abandonadas Del centro Lo cual contará Con un invitado Que nadie espera Por otro lado 27 años después Otro grupo De jóvenes Acude a ese mismo lugar Desconociendo Los horribles hechos Que allí ocurrieron Viéndose envueltos En una noche De pesadilla Cuando se den cuenta De que están Presenciando Unos extraños sucesos Que conectan Directamente Con aquella Fatídica noche La banda De heavy metal Sober Hizo la banda Sonora De esta película Skull Killer Tuno Negro Es una película De terror Filmada en 2001 Bajo la dirección De Pedro L. Barbero Y Vicente J. Martín Fue filmada En Salamanca Madrid Y Alcalá de Henares Es uno De los mayores Placeres culpables Que ha parido El cine De terror Español Tuno Negro Fue presentada Con el tagline De La ignorancia Mata Y convertía Algo tan típico De la cultura española Como la tuna En un elemento Inquisidor Imitando los esquemas De reslaser Más yanqui La primera víctima Del misterioso psicópata Vestido de Tuno No sería otra Que Manibel Verdú En aquel momento Una actriz Super famosa Por aquello De que las estrellas Son las primeras En morir Como ocurría Al inicio de Scream Es más Ella también Aparece en el póster El Tuno Negro Es una leyenda Urbana Que indica La existencia De un Tuno Que comete Asesinatos En serie Y que ataca Estudiantes Universitarios Enmarcada En el ambiente Universitario Y de colegio mayor Dentro de una ciudad Plenamente estudiantil Como es Salamanca La historia Propone la unión De la tuna Elemento arcaico Por excelencia Y que sobrevive Desde el siglo XIII Junto con la mezcla Con algo tan moderno Y simbólico Del futuro Como es Internet Se infiltra En la tuna De medicina De la Universidad De Salamanca Y elige Sus víctimas A través de Internet La premisa del asesino Es la ignorancia Mata Con la noche Y la juerga Desmadrada Como cómplice El turno negro Comete sus crímenes Con una pauta simple Morirán todos aquellos Que sean los peores Estudiantes De cada clase Es decir Que el que sea peor Ni va a pasar de curso Ni va a tener la opción De repetirlo Roque Baños Y Alex Martínez Realizaron la banda sonora La ignorancia mata Sed buenos Y estudiad mucho Pablo Echarri Tristan Ulloa Pilar Punzano Juan Díaz Mariana Aguilera Y Andrés Gertrudix Encabezan el reparto De No debes estar aquí Un título que llegó en 2002 Y que se planteaba también Desde la vertiente Del Tecno Thriller En el que un grupo de jóvenes Se conoce a través de un chat Que organiza filtraciones A lugares peligrosos Algo conocido a día de hoy En el mundo youtuber y blogger Como la exploración urbana Como estáis viendo en pantalla El póster es totalmente horrible Con todos los personajes ahí Puestos unos encima de otros Y mal montado En fin Jacobo Rispa Ganador de un Goya Al mejor cortometraje del 98 Por un día perfecto Debutó en el largometraje Con este curioso título Que merece una revisión Para como algo bastante extraño Dentro del cine de género de español Federico Yusit Fue el compositor de la banda sonora Más de mil cámaras velan por tu seguridad Otro despropósito Otro despropósito tan terrible como su título Fue dirigida por David Alonso Y protagonizada por Antonio Hortelano Kimi en compañeros Fernando Andina Mateo en al salir de clase Laura Manzanedo Clara en la misma serie Y Mónica Estarreado Laura en la verdad de Laura ¿Y por qué he dicho las series donde participaban? Bueno Lo de contar con actores provenientes de series de éxito Como principal reclamo No es algo que sea poco habitual en este país A partir del año de esta película 2003 cada vez era más tendencia Un grupo de universitarios Recién salidos de una fábrica de clichés Se verán envueltos en una trama Que intenta ser transgresora Criticando a Gran Hermano Y que se queda en un producto pretencioso Que pasó de moda en el mismo momento En el que se estrenó Javier Cámara fue el compositor de esta película Que, aun con lo mala que fue Consiguió ser nominada a Mejor Sonido En los premios Goya ¿Sí? No estás sola Hay alguien en tu casa Sal de ahí Hola Robert Susana, ¿qué ha pasado? Que había alguien en mi casa Más de mil cámaras Veylan por tu seguridad Uno de los últimos títulos del prolífico Paul Natschi Fue esta comedia negra Que servía como crítica a la telebasura En la época en la que triunfaban programas en España Ya prácticamente de culto Como Hotel Glam O El Castillo de las Mentes Prodigiosas Y cuando crónicas marcianas Salsa rosa Y tómbola Servían de escaparate A que los famosos Los famosillos Y los trepas de turno Vendieran sus tripas al mejor postor No es de extrañar Que desde el cine Se hiciera una dura crítica A este tipo de contenidos asquerosos de telebasura Dirigida por Christian Molina Y con un guion del propio Natschi Rojo Sangre nos cuenta Como un veterano actor Llamado Pablo Tevenet Que era el personaje de Paul Natschi Harto de que su éxito Se haya desvanecido Y absorto Por el triunfo De actores mediocres Y famosos de tercera regional Decide dar rienda suelta A sus dotes camariónicas Para deshacerse de los que considera Que son obstáculos en su camino Viviana Fernández Rosa María Sardá José Lifante Saturnino García Laura Manzanedo de nuevo Miguel del Arco Y Guillermo Montesinos Son algunos de los rostros Que se dejan ver En uno de los títulos clave Del trash español contemporáneo David San José Puso música a esta película Si creíais que la monja del Warren Verso Es la más conocida en España Pues os equivocáis Y mucho Antes de su existencia En el 2005 En este país Estrenó la película La monja Si algo bueno Tuvo la Fantastic Factory Fue su espíritu autoconsciente De Factoria Exploit Que trajo títulos Dirigidos por Stuart Gordon Brian Yuzna Paco Plaza Y Jaume Balagueró Precisamente de Jaume Es de quien surge La idea de la monja Un slasher sobrenatural Con secreto desvelado En la línea de Sé lo que hiciste Es el último verano Que llegó poniendo Todas sus cartas Sobre la mesa Cristina Piaget Es la encargada De ponerse en la piel De la hermana Úrsula Directora de un internado femenino Que cerró En 1988 Después de su misteriosa desaparición En realidad Fueron las jóvenes María Cristina Eulalia Juana Susana Y Zoe Quienes la hicieron desaparecer Hartas de los maltratos Por parte de la religiosa A quien ahogaron En la bañera Para después lanzar Su cuerpo al estanque Ahora 18 años después Las muertes de Juana Y María Ponen en alerta Al resto de las viejas compañeras Y a la hija de María Yves Quien ha visto Como el espíritu De la hermana Úrsula Se manifestaba En busca de venganza Tete Delgado Que la hemos nombrado antes También aparece en esta peli Zacarías M de la Riva Y Luke Suárez Compusieron la banda sonora En 2006 Se estrenó Una aberración cinematográfica Llamada La Central Dirigida por Francesc Giraud De quien Para el alivio de todos Nunca se supo nada más Desde aquí Para los que no hayáis visto Esta película Os voy a hacer el favor De contaros La motivación Que lleva al asesino A cometer sus crímenes Y así No hace falta que la veáis Oye Y es porque Atención Spoiler 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 El asesino de esta película No pudo ir a la universidad Y para este señor Eso es motivo suficiente Para llevar a sus amigos A una casa de campo Cerca del lago Donde Escondido Bajo un chubasquero Y con un hacha en la mano Los matará Uno a uno Porque considera Que si él no entra a la universidad Nadie es digno De ir Y cursar Una carrera universitaria Menudo motivo más cutre A nivel de Scream 2022 Vaya Lo peor de todo Es que el resultado final De la central Es mucho más horrible De lo que pueda parecer Con esta historia Y esta trama Yasmina Córcoles Eduardo Lupo Manuel Medina Y Mark Velasco Encabezan el reparto Y Carlos Yelamos Y Emilio Alquézar Pusieron la banda sonora ¿Por qué haces esto? La central No podrás escapar XP3D es una película Dirigida por Sergi Vizcaíno Y tiene el honor Supongo De ser la primera Película española de terror Rodada en 3D Otro despropósito Con casting De actores conocidos En la pequeña pantalla Como gancho Estrenado en 2011 XP3D Estuvo protagonizado Por actores No te sé la ironía De la talla De Amaya Salamanca Maxi Ilesias Úrsula Corbero O Luis Fernández Embutidos en su único Y pobre registro De cara bonita En películas Series random Convirtiendo la experiencia De visionado De este slasher De título aberrante En algo parecido A una tortura china La historia Nos presenta A un grupo de estudiantes Que alentados Por el profesor De Angela Viajan hasta Susurro Un pueblo minero Abandonado Donde investigar Sobre la posible existencia De fenómenos paranormales El body count Está servido De la mano Del espíritu Del doctor Matarga Vaya nombre Quien fomentó La oscura leyenda Del lugar Y de quien se decía Que torturaba Y mataba A sus pacientes Sus críticas Fueron máximamente Negativas Mark Ballot Realizó La banda sonora Vamos con la película Los inocentes De la que podríamos decir Que es el mejor homenaje Al slasher Que se ha hecho En España Fue un film coral Es decir Está dirigido Por varias personas En concreto Por alumnos De la SCAC En 2013 12 jóvenes De dicha escuela Para ser exactos Carlos Alonso Didac Cervera Marta Díaz Laura García Eugenie Guillem Ander Iliarte Gerard Martí Marc Martínez Jordán Rubén Montero Arnau Pons Marc Puyolard Y Miquel Sánchez Fueron quienes aportan Cada uno a su manera Su granito de arena A esta visión Casi paródica Del propio subgénero Siendo totalmente Autoconsciente Del producto Que se trata Y trayendo Directamente Títulos a la mente Como Viernes 13 O Campamento Sangriento Los inocentes Nos lleva hasta Un albergue abandonado Llamado 12 Colinas Sobre el que pesa Una leyenda negra Relacionada Con un terrible accidente Que sucedió años atrás Durante un 28 de diciembre Uno a uno Irán cayendo A manos De un temible asesino Por cierto gusto Por las bromas macabras Debutó en el festival De Sitges En 2013 En la selección oficial Competitiva En la sección Panorama Marc Bailló De la película XP3D También realizó La banda sonora De esta película Con su debut cinematográfico Miguel La Raya El director de esta película No tuvo mucha suerte After Party Intentó sin éxito Lo de poner otra vez Como reclamo Para el público A dos estrellas juveniles De la televisión Y otra vez Volvemos a ver A Luis Fernández Y a Úrsula Corberó Quisieron hacer Una especie De pseudo homenaje A Scream Para las nuevas generaciones Y el resultado fue Un bluff Totalmente Irrisorio Y olvidable En esta película Martín El protagonista De una serie De una serie De televisión Llamada Campamento Sangriento Una noche Acude a una fiesta En una casa Donde se despertará Al día siguiente Encerrado Junto a tres chicas Esto podría parecer guay Y incluso El inicio De una película porno Que casi hubiese sido mejor La verdad Empezarán a recibir Extraños vídeos Donde se ve morir A otros jóvenes Dentro de la misma casa Y cuyo asesino Está caracterizado Como el de la serie Que protagoniza a Martín Lucas Vidal Compuso una banda solo En 2004 Se estrenó la película Los Olvidados Escrita y dirigida Por Manuel León Caballero Si bien la historia De esta película Está bien Su desarrollo Es un desastre Eso sí Sus críticas Son bastante negativas Están bien Saida Fuentes José Manuel Trujillo Cristina Piñero José Luis de Madariaga Jolás Domínguez Encabezan el reparto En la película Existen fuerzas ocultas En los bosques Fuerzas que necesitan Quitarnos la vida Para continuar su reinado Cris y José Lo ignoran Pero están a punto De entrar en los dominios De El Reverendo Correr Es inútil Como en esta película En el año 2017 Se lanzó la película Verano Rojo Un largometraje De terror del subgénero Sláser rodado en Mallorca Con un presupuesto Low cost Fue financiada A través de crowdfunding Consiguiendo 7.255 euros De los 7.000 Que pedían Con 171 aportaciones El guión Fue escrito Por Carles Joffre Quien también Dirigió la película Simón Andreu Carlos Poyal Guiem Juaneda Aina Zuazaga Entre otros Son los protagonistas De la película Donde 4 jóvenes Se van de viaje A Mallorca Para vivir Unas vacaciones Idílicas Pero cuando Exploran los parajes Más inhóspitos De la isla Comienzan una aventura Infernal Que les obligará A luchar Por la supervivencia Joan Vila Compuso la banda sonora Y sus críticas Fueron bastante mixtas Vamos a lo más actual Veneciafrenia Es una película Española De terrores Láser Dirigida por Alex de la iglesia Del año 2022 Es la primera De una serie De películas de terror Producidas por Alex de la iglesia Y Carolina Bank Su esposa Con el sello De The Fear Collection Y con la colaboración De Amazon Studios Y Sony Pictures La película Está protagonizada Por Ingrid García Johnson Silvia Alonso Goyce Blanco Alberto Bank Cosimo Fusco Y Armando de Raza El guión Está escrito Por el propio Alex Junto a Jorge Guerrica Echevarría En la naturaleza Existe vínculo Indisoluble Entre la belleza Y la muerte El ser humano Deudor de su entorno Imita todo lo que observa Como mosquitos Atraídos Por el faro Más brillante Los turistas Están apagando La luz De la ciudad Más hermosa Del planeta La agonía De las últimas décadas Ha desatado La ira Entre los venecianos Para frenar La invasión Algunos se han organizado Dando rienda suelta A su instinto De supervivencia Nuestros protagonistas Un sencillo grupo De turistas españoles Viajan a Venecia Con la intención De divertirse Ajenos a los problemas Que les rodean Allí Se verán obligados A luchar Por salvar Sus propias vidas Roque Baños Un compositor habitual En películas españolas Compuso La banda sonora ¿Quién le vio por última vez? Aguanta ¿Qué has hecho con ellos? Nadie ha visto nada No tiene nada que temer Nosotros cuidaremos de usted ¡Déjame verlo! ¡Es tiempo divente! Y por último Ahora vamos a hablar Del futuro Porque el club de los lectores criminales Va a ser la próxima película española de terrores láser original de Netflix Basada en la novela de Carlos García Miranda El club de los lectores criminales Dirigida por Carlos Alonso Ojea Y con guión de Carlos García Miranda Está protagonizada por los jóvenes actores Becky Belilla Álvaro Mel Priscila Delgado Iván Pellicer Ann Roth Carlos Alcaide Hamza Zaidi Y María Cerezuela Además de la participación de Daniel Grau Hay que decir que Carlos Alonso Ojea Su director Fue el responsable de Los Inocentes De la que ya hemos hablado en este vídeo Será el primer esláser español Producido por Netflix A través de la productora Brutal Media Tras ser cómplices de una broma de disfraces Que termina en fatídico accidente Y en un pacto de silencio El grupo de jóvenes se verá amenazado Por un escritor anónimo Que desea desvelar su oscuro secreto Su acosador amenaza con publicar En las redes sociales Una sangrienta novela de terror Basada en ellos A cada capítulo Uno de ellos va a morir Mientras desconfían unos de otros El grupo de jóvenes empezará una lucha Por la supervivencia en pleno campus universitario Cualquiera de ellos puede ser la próxima víctima O incluso el asesino Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el vídeo Repasando un poco los slashes españoles Los más importantes Y lo poco que hay realmente Así que ahora Dejadme en comentarios Qué opináis de estas películas Si las habéis visto Y si queréis que haga otro vídeo De vuestro país Pues también podéis decirlo Por mi parte nada más Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Recuerda que te puedes hacer miembro Del canal de YouTube Y seguirme en Odissey Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!